Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia se enfrenta a su peor pesadilla tras la derrota en Limán. Las tropas ucranianas se acercan a Lugask. Los soldados de Kyub avanzan hacia Kremlinaya, la puerta de entrada del territorio ocupado por Moscú desde 2014 y recientemente anexado ilegalmente. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Limán fue reconquistada completamente. Gloria a Ucrania. Afirmó el presidente Zelensky esta mañana confirmando lo que ayer ya era un hecho. Rusia perdió un importante nudo ferroviario en la anexionada región de Donetsk. La derrota es mucho más que un repliegue. Es una advertencia real a la posición rusa en el este de Ucrania. Región en disputa desde 2014 cuando Moscú anexionó ilegalmente Crimea. Desde entonces el Kremlin se hizo fuerte en el este de Ucrania y desde allí organizó toda su invasión. Ahora la reconquista de Limán abre la puerta para la toma de Kremlinaya y esa sería la puerta de entrada para Lugask. Y Putin ya no tiene ganado ni los territorios que adicionó en una maniobra condenada por todo el mundo. Según la información que comienza a circular, los soldados de Kyub ya ingresaron a la ciudad de Torskoye, al noreste de Limán y en camino hacia Kremlinaya. De consolidarse esa posición avanzará hacia Lugask. De lograr el repliegue ruso en esa zona. El Kremlin enfrenta otra gran humillación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Farsa de los referéndums. Tras el acto en el Kremlin, el presidente de Rusia quiso festejarlo en la Plaza Roja ante cientos de personas. En la celebración se rodeó de los representantes impuestos por él mismo en esos territorios. Se trata del derecho a elegir. La gente acudió al referéndum e hizo esta elección para estar con su patria histórica, con Rusia. Rusia no solo abre las puertas de su querida casa, sino que abre su corazón a sus hermanos y hermanas. La respuesta de Ucrania ha sido tajante. El presidente Zelensky, tras anunciar que pediría la adhesión de nuevo, este mismo viernes firmó la solicitud formal elevando el nivel de exigencia del conflicto. Un ingreso que por ahora parece improbable, pero que cambia el estatus de Ucrania después de meses de guerra en los que los aliados le presionaron para que no solicitara el ingreso con la esperanza de negociar la paz. De facto, ya hemos completado nuestro camino hacia la OTAN. De facto, ya hemos demostrado la interoperabilidad con los estándares de la alianza. Son realistas para Ucrania, son realistas en el campo de batalla y en todos los aspectos de nuestra interacción. Confiamos los unos en los otros, nos ayudamos y nos protegemos. Esto es lo que es la alianza. El presidente Zelensky también ha dicho que no se sentará a la mesa de negociaciones mientras Putin sea el presidente de Rusia. Un pomposo despliegue de patriotismo después de que Vladimir Putin declarara oficialmente la anexión por parte de Rusia de cuatro regiones ucranianas. Un concierto de celebración se llevó a cabo en la Plaza Roja de Moscú para marcar lo que el presidente ruso llamó un día especial. Nos hemos hecho más fuertes porque estamos juntos. La verdad está de nuestro lado y el poder reside en la verdad. Esto significa la victoria. La victoria será nuestra. Unas horas antes, Putin firmó unos documentos, junto con los líderes de Lugansk, Doñezk, Zaporilla y Herzog, designados por el Kremlin. Al llamar a Ucrania a la mesa de negociaciones, Putin lanzó una dura advertencia a Kiev y a Occidente, diciendo que Moscú no retrocederá si sus territorios son desafiados. Protegemos nuestro territorio con todas nuestras fuerzas y medios de los que disponemos y haremos todo lo posible para proporcionar una vida segura a nuestro pueblo. Esta es la gran misión de liberación de nuestro pueblo. Los tratados firmados inician el proceso de absorción de las cuatro zonas ucranianas que fueron parcialmente ocupadas por las fuerzas rusas. Se produce tras la realización de referendos, organizados apresuradamente, en los que a veces había soldados armados que iban de puerta a puerta para recoger votos. El proceso ha sido denunciado por Occidente como ilegal e ilegítimo, y un pretexto para una descarada apropiación de tierras. Estados Unidos y Reino Unido ya han anunciado que van a intensificar las sanciones en respuesta. El Kremlin señaló que por ahora no hay planes para que Putin visite las regiones anexadas hacia Rusia porque en el día de la fecha Vladimir Putin, después de anexionar estas ciudades justamente ucranianas que han sido invadidas, sitiadas, pasaba esto hace instantes nada más. En la Plaza Roja, el festejo de los prorrusos, por supuesto, de Vladimir Putin, después de anunciar estas anexiones de estas cuatro regiones, bueno, el presidente ruso se trasladó a la Plaza Roja de Moscú, donde se lo vio visiblemente eufórico, y allí vemos justamente todas las asistentes con las banderas, y dijo que van a conseguir la victoria en la ofensiva en Ucrania. La victoria será nuestra, decía en este discurso, lanzaba al presidente entre los aplausos de miles de simpatizantes que estaban ondeando las banderas nacionales, y dijo bienvenidos a casa, dirigiéndose a los habitantes de los territorios ucranianos anexionados, considerando que habían vuelto a su patria histórica, dando por un hecho total la anexión y definitivamente como ya ha sucedido con Crimea allá por el año 2014. Entre la muchedumbre presente se vieron muchas banderas rusas, algunas personas llevaban también cintas de San Jorge con rayas de color negro y naranja, y una antigua condecoración militar zarista convertida después en un símbolo de la victoria del ejército rojo sobre lo que era la Alemania nazi. Varias grandes pantallas y una poderosa sonorización también fueron instaladas para posibilitar a las personas seguir este discurso, donde el presidente ruso habló y también se presentaron varias estrellas de la música rusa que estuvieron allí detrás de él. El presidente dijo que es un día muy especial, un día histórico, un día de verdad y de justicia, cuando los soldados rusos, según él, defienden heroicamente la decisión de la gente en Ucrania. También dijo que va a hacer todo lo posible para apoyar a los nuevos hermanos y hermanas de Zaporizia, de Sherson, de Lugansk, de Donetsk, para mejorar su seguridad, relanzar la economía y construir. Esto lo dijo horas después de haber firmado estas polémicas anexiones de las cuatro regiones ucranianas en una ceremonia celebrada en el Kremlin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reaccionó el viernes ante la decisión del mandatario ruso, Vladimir Putin, de anexar cuatro regiones ucranianas a Rusia y advirtió que la Alianza Atlántica defenderá cada centímetro de su territorio. Estados Unidos y sus aliados no van, permítanme enfatizar esto, no van a dejarse intimidar, no van a dejarse intimidar por Putin y sus temerarias palabras amenazantes. Estados Unidos anunció más sanciones contra funcionarios rusos, la industria de defensa del país y anunció que los aliados del G7 acordaron sancionar a cualquier estado que apoye la anexión. También la OTAN denunció la postura rusa. Los falsos referendos fueron ideados en Moscú e impuestos en Ucrania, en total violación del derecho internacional. Este acaparamiento de tierras es ilegal e ilegítimo. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el viernes para discutir una resolución que condenaba a los referendos organizados por Rusia en las regiones ucranianas que se anexionó el viernes. Pero Moscú vetó la resolución y China se abstuvo de votar. En Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, líderes prorrusos realizaron consultas de anexión que Ucrania y Occidente consideraron una farsa. Junto con Crimea, esas regiones representan un 20% de Ucrania y forman un importante corredor terrestre para unir Rusia con la península, que fue anexionada por Moscú en 2014 tras referendos similares. Nos hemos vuelto más fuertes porque estamos juntos. La verdad está de nuestro lado porque reside en la verdad. Eso significa victoria. La victoria será nuestra. Hoy es un día especial para nosotros, un día de celebración. Y en este caso, sin exagerar, un día histórico, un día de verdad y justicia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.